Hola manitas, hoy hemos venido con nuestra mami y nuestro papi al parque, vamos a jugar a mamás y a papás y nosotros somos la mamá y el papá y ellos son los bebés Manitas Chuchesías, suscríbete a mi canal Vaya chicos, este parque al que nos habéis traído es muy chulo, pero ¿no es un poco de bebés? Claro, porque vosotros sois bebés y tenéis que ir a parques de bebés Muy bien, muy bien, pues Bebé Sky, vamos a jugar al parque de bebés Vale, vamos, tiene que ser muy divertido A ver papá y mamá, ¿qué podemos hacer ahora? Pues para entrar al parque, os podéis tirar por ese tobogán A ver, anda sí, hace muchos años que no me tiro por un tobogán Pues es súper divertido, venga va, tiraros Vamos Bebé Chase, vale vamos Tu primera Bebé Sky Vale, vale, voy para allá Uy, uy Chicos, ¿estáis seguros que yo caberé por aquí? Que sí, bebé, solo tienes que apretar un poquito Bueno, bueno, vale Uy Uy, ay madre Parece que he podido pasar Uy, ay que me voy a caer Pasa poco, bebé Sí, sí, eso intento Poco a poco Poco Ay, ay, ay Ay, bueno, ya estoy dentro Muy bien, bebé Vamos Bebé Chase, es tu turno Voy, voy Veamos Yo ya tenía ganas de volverme a tirar por un tobogán Desde aquí arriba se ve todo diferente Allá voy, bebé Sky, aparta Sí, sí, no te vayas a caer encima mío Venga bebé Sí, sí, es que lo intento Pero me parece que me he quedado atascado Chicos, que no, que no, que no puedo bajar ¿Cómo que no puedes bajar? Que no, que no Que me he quedado atascado Ostras, para atrás tampoco puedo Ay, ay, ay Pero bebé Pero bebé Tienes que bajar del tobogán Sí, sí, que ya os digo que le hay Uy, que no, que no, chicos Que esto no baja A ver, bebito, te voy a ayudar Te voy a empujar un poquito Vale, vale Papá Chase A ver si así consigo bajar Aquí estoy A ver, bebé Uy, que pompis más grandullón Oh, pesas mucho, bebé Casi que no puedo contigo Muy bien, muy bien, bebé Chase Ups, te he empujado muy fuerte ¿Estás bien, bebé? Oh, sí, sí, estoy bien Perfecto, pues allá voy yo Soy un papá muy valiente Allá voy Y esta alfombrita, qué mona Yo tenía una cuando era pequeña Pero qué dices, si pequeña eres ahora Eres una bebé Ay, sí, sí, claro Pues puedes jugar si te gusta Sí, claro Bebécito, bebécito Qué pena que ya no quepa aquí dentro Aquí no cabes Pero en el columpio del parque Creo que sí que cabes Acompáñame, bebé Sky Que ya verás cómo te lo pasas bien De acuerdo Venga, ven Vale, vale Ya te puedes subir al columpio De acuerdo, a ver si puedo Tienes que dar un saltito Oh, qué divertido Pues sí que he podido Pero no me puedo mover Yo te columpio, bebé Cógete fuerte Vale, vale Vale, vale Pero no muy fuerte ¿Eh? Que no Ahí voy A la pe Vale, vale, vale Qué divertido Mami Mami Ay, quiero decir bebé ¿Puedo subirme contigo? Claro, hija Claro, hija Ay, quiero decir mami Vale Vale, yujú Es que sabes A mí también me gustan mucho los columpios Muy bien Es muy divertido Puebalo, ya verás Súbete encima Pero es muy pequeño Pero puébalo A lo mejor no es tan pequeño Bueno, bueno Espero que no me pase como con el tobogán Allá voy Uy, madre Sí que es pequeño Ay, ay, ay Ay Pero si se mueve solo Uy Mira cómo me he quedado Bebé Chase Te pasan cosas muy raras Pues ahora me vas a tener que volver a ayudar a levantarme Vale Venga bebé A la una Vamos a ver a las chicas Vale, vale A ver qué hacen Hace rato que no están por aquí Míralas Están allá al columpio Hola chicas Hola Qué bien que estáis aquí Así nos podéis ayudar a columpiarnos Vale Vamos a ayudarlas bebé De acuerdo Pero con una condición ¿Qué condición? Que luego nos columpiéis vosotras a nosotros Eso está hecho Vamos allá Manitas Qué bien que nos lo estamos pasando ¿Os ha gustado el vídeo? Es muy divertido jugar a mamás y a papás Y en el parque aún más A ver si sabéis la pregunta de hoy A ver ¿Quién nos sabe decir? ¿En qué dos sitios se ha quedado atascado? Nuestro papá bebé Chase Quien lo sepa Que nos lo deje en comentarios Y antes de irnos Vamos a enviar saluditos El primer saludito de todos Es para nuestro amigo Chase Alan Porque a él Le gustan mucho los vídeos Que jugamos a mamás y a papás ¿A que sí Chase? Un besito enorme guapísimo También queremos saludar a Jimena Molina ¡Guapísima! Y a Lola Rodríguez Hola Lola ¿Te ha gustado el vídeo de hoy? Y por último A nuestra niñita Zaira ¡Mil besito Zaira! ¡Mil besito Zaira! Y a todos ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós!